Saludos, bienvenidos amigos y familia a todos los que nos sintonizan y ven a través de esta plataforma, a través de esta red social, ahí estamos con todos los poderes siempre y saluditos a todos los varaonienses que están viendo este vídeo, señores, bueno para muchos de los que nos ven a través de esta plataforma, a través de esta red social ya conocen, es más conocieron el paso, esta importante pila del paso que sirvió durante muchísimos años a toda la comunidad de Barahona, pero que por muchos años ha estado prácticamente abandonada, ha estado prácticamente inclusive contaminándose día a día, año con año porque la misma gente realmente no cuidamos, la misma gente que pasaba por acá, en lugar de por lo menos decir, bueno veamos cómo se puede rescatar, comenzaban a utilizarla hasta para tirar chatarras, de hecho quizás puedo enfocar aquí, camarógrafo por favor, que prácticamente se le ha sacado, le han sacado esta gran cantidad de punición, verdad, y es que las personas definitivamente, verdad, no somos conscientes del daño grande que hacemos a las cosas que nos sirven tanto, ejemplo, verdad, lo que pasa con el río de Boa, la extracción de Petro, la arena, la piedra que se le saca al río, además de otras situaciones que suceden ahí, de igual manera, eso ha pasado acá en nuestra comunidad con esta pila, la pila del paso que toda la gente de Barahona, por lo menos la utilizó, yo me recuerdo inclusive que allá por el año 1998, creo yo, había acá, si me puede enfocar ahí Rodri, había acá precisamente una ladrillera, la ladrillera de Don Damián, por lo menos yo me acuerdo de ese año, pero la verdad que la ladrillera duró muchísimos años, donde Don Damián fabricaba teja, fabricaba ladrillos, y prácticamente incluso de acá, de esta misma zona, se sacaba el agua, verdad, el agua que se utilizaba, e incluso pues ya en el tiempo del verano, nosotros o las personas de la comunidad, hay gente que con cantaritos, hay gente que a caballo, verdad, yo fui uno de los que le llevaba los viajes a Don Damián, nos pagaba a 25 centavos el viaje, 25 centavos de Colón, y pues ahí andábamos todos los días por tal de tener pisto, por tal de tener dinero para los puestos de diciembre, verdad, y pues realmente era algo que definitivamente se hacía porque, bueno, en ese tiempo realmente no existía todavía el proyecto de agua, no había llegado, verdad, a la comunidad, entonces realmente siguiendo con el tema, verdad, es de que las cosas que nos han servido tanto definitivamente las hemos destruido, y eso es lo que ha pasado con la pila del paso, hay mucha gente que durante años, mañaneaba a las 3 de la mañana algunos, incluso hay personas que desde la 1 de la mañana venían a dejar el chorizo de cántaros, yo creo que muchos deben de recordar, y déjenme su comentario acá, que yo lo voy a leer, que hay día gente que traía su cumbito, dígame usted que marca de leche utilizaba, porque los cumbitos inclusive eran de aquella ira, de la, como se llama, seteco, de leche australian, de leche nido, entre otros, verdad, el cumbito solo se le ponía un, como se llama, un pesor, que podía ser un candado, por lo general la gente utilizaba un candado que ya no sirviera, y con eso se podía extraer agua del pozo, que tenía aproximadamente una profundidad de 5 metros, verdad, así que realmente ha sido un beneficio enorme que ha dado la comunidad, una gran bendición, incluso hay personas que decían que quien tomaba agua del pozo, de acá de la pila del paso, ya no se quería ir, verdad, se vivía, se venía a vivir acá a Barahona, así que realmente, solo para que usted más o menos tenga idea de la importancia que tenía esta esposa, verdad, pues bueno, señores, la pila del paso está siendo rescatada nuevamente, gracias a la iniciativa ahí de estas personas, de don Máximo Lara en primer lugar, ahí que está, ¿cómo se llama?, al frente, y por supuesto también ahí del chino, ahí está, ¿cómo se llama?, también Pedro Rogel, ahí que ellos, pues han sido, digamos así, los de la iniciativa, y que bueno, y el jefe también, que ahí lo han visto también, limpiando las carreteras, y pues la verdad, la verdad, de mi parte, pues, las felicitaciones, verdad, porque eso es lo que necesita, necesitamos iniciativas de gente que quiera el beneficio de la comunidad, verdad, y que nos sumemos, que nos sumemos todos, la verdad que, pues, lo que se pretende, según me decía aquí don Mancho, es de que la pila vuelva a funcionar, don Mancho, sería entonces, verdad, de que la pila vuelva a funcionar, pero para eso, pues, habría que limpiarla y que desinfectarla, verdad, y también hay que hacerle, que más fue lo que me dijo, que, desinfectarla, limpiarla bien, y luego hacerle alguna tapadera, ajá, para que, y también de antemano hacerle el llamado, verdad, la gente, que hay que cuidarla, y además me decía, la, la, posiblemente se pueda hacer una caseta, verdad, para que, por lo menos, se podría, digamos, este, ya, con una caseta proteger un poquito más, más del agua, del diablo, de la lluvia y todo, se puede llegar a hacerle más grande, si, no sé, alguna, algo que usted recuerde, alguna historia que usted recuerde de aquí del paso, me imagino que usted la, la utilizó, don Mancho, en la zona como la zona muy casera, en la zona aquí casi solamente poco, ah, si, ustedes iban más en la zona allá de, por el, por el, por el, por el, por el, por el es cierto, ah, tiene razón, hay unos que iban al pozón, otros iban allá por la, por el pozo de Jacob, cabal, es cierto, pero inclusive a veces, había gente de todo el sector que venía, porque la mujer una vez me dice en la madrugada, mira, me dice, vino que la mujer te muere, pues, a medianoche, mira, gente, quedó en el centro, ya está, me dio como trajo a verbañil, no, ajá, este, no me ha quedado, no hay gente más, está llenando los cantos, bueno, como tienen como seis cantos allá, me dice, es porque no tiene que ser ni me, a ver, le dije, pues, allá, yo sí, tengo que ser mañana, le dije, ajá, y así, pero, es que venía a ver, la mujer, varias veces venía a ver aquí, no, es cierto, yo me acuerdo, no, yo me acuerdo, mi papá venía, a veces a la una de la mañana, cuando habían bailes, era donde aprovechaba más él, la mujer aquí no me ha llamado, pues, me ha quedado en hasta llame, y vos no querés ir, le dije, ajá, no, es cierto, yo, Bartolo, ayer, le digo yo, Bartolo, ayer, le dije yo, mira, Bartolo, le dije que estamos, porque ese abuso es bruto, pues, el bar, así, estamos, y él, le dije, que si, después de que salgamos todo allí, le dije, yo, se le puede dar, le dije, al fondo, más abajo, le dije, como quiera que sea, le digo, puedes eso, yo, voy a ser uno que va a dar agua ahí, me dijo, y me recuerdo, he ido a 10 años aquí, me dijo, y allí, varios bichas cayeron conmigo, es que es cierto, también, eso, también, yo lo mencionaba, hay mucha gente que aquí consiguieron, ahí fue, varios bichas cayeron conmigo, si, la verdad que era hasta sitio de cita, donde venía la gente, ahí, se ponían de acuerdo, allá lo vemos en el poste, y ahí le pasaba el papelito, si, fue el mismo, pero la de la agua, yo voy a ver de allí, macho, me dijo, que ahí me voy a limpiar la gente, si, hombre, la idea es, dejarla limpia, limpia, desinfectarla bien, y ver que la gente empieza a traer agua, para tomar, correcto, no, pues, que bueno, la gente está abajo comprando, bueno, la pepa es uno, dije, puta, estoy comprando agua todos los días, dije, me va a dar limpio aquí, yo voy a tres, dije, la pepa, si, no, pues, media vez, pues, se desinfecte bien, no, hay que le dar, ajá, bien las paredes, todo, 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 bien limpio, limpio, correcto, de eso se trata, de cualquier cosa, de los bichos traviesos, si, no, y que bueno, verdad, también, ahí, por las personas que se han sumado, y gracias a usted, también, como digo, pues, tal vez, la gente no, no es que uno espere el agradecimiento, pero va a quedar la satisfacción, vea, de que por lo menos, va, va, digamos, este, usted prácticamente ha estado en muchas obras de aquí mismo, de la comunidad, y, y tal vez, no, la gente no se lo agradezca y ni lo espera también, sino que por lo menos queda la satisfacción, esa satisfacción, el recuerdo. Sí, 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 me acuerdo, ni a Zulva, no, la, 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 la mía Gloria, no, María, 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 sí, María, de, yo estaba platicando conmigo ahí, ajá, le dije, ¿qué haces vos? y le dije, mire, me dijo, ahí, el hombre me dijo, va, usted, salí, salí, me contando en el diario, y le digo, usted, ya parece que esté enfermo, díceme, y le dije, no, 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 porque esté enfermo, le dije, porque no quiere, puede equivocarte, pero yo estoy enfermo, le dije, no, dale, 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 también platicando ahí, sí, pero lo que yo analizo con las cosas aquí, yo le da, le, 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 le pone gente, pues, sí, en el camino, ajá, entonces me dice, pero, y va al, al, al especialista, usted así, le dice, incluso, oye, el maestro tiene la cita, le dije, ah, me dice, ¿cuánto cuesta? si la cita son 50 dólares, las consultas, 50 los exámenes, ah, pues no, me dijo, yo, en el Guadal, me quedan 100 dólares, imagínese, todo me lo dio, ahí está, me dijo, y, y, aquí, vamos a comprometernos a que, con su sobrino, porque yo no tengo teléfono, la Luisa, ahí estaba la Luisa, ay, la Carmelona le dio 20 dólares también, ahí, para la mamá, le dijo, imagínese, o sea, gente que no conoce, ni siquiera a Barahona, y entonces, lo que te digo, que, Dios le recompensa, por, claro que sí, y yo, incluso, yo, para el monte iba, y, pues, y, pues, yo, voy a bañarme, y, me volví, me dio el monte, me fui para allá, esas 100 dólares me esperaban, ahí, sí, no, que bueno, y, 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 se lo merece, don Mancho, la verdad, y, en este, pute, me dio el regocijo, yo, pute, yo, que vergüenza, yo, y yo, para allá, el Dios me llevó, pues, yo, para el monte iba, no, ahí, me dijo, y, me dijo, a cambiar, y, me salió, ahí, allá, se muerde, y, 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 ya era para usted, esa bendición, ya, era para 100 dólares, así, el día martes tenía la cita, y, pues, ya le ayudó, pues, Dios sabe, y, le dijo a la Luisa que el día, pues, que, que, ahí, que bueno, ah, miren, hasta un, este, como se llama, este, un machete de la prehistoria, ves, de los viejitos, no, hombre, que bueno, don Mancho, de verdad, yo me alegro, y, gracias, también, a María, que nos vea, a través de las redes sociales, María, ella es originaria de Mayagüez, de allá de, de, de Puerto Rico, y, qué bueno, verdad, porque, que viva Puerto Rico, claro que sí, para la gente que nos ve en Puerto Rico, así es, qué bueno, a mí me alegra, gracias Tito, también su esposo, por esa bendición, que hicieron, verdad, y, y, pues, definitivamente, que, yo creo que, ahí, este, van las bendiciones que uno recibe, producto de las cosas que uno hace, sin esperar recompensa, verdad, don Mancho, así es, correcto, sí, siempre lo bendice a uno, así es, claro, así es, bueno, señores, así que, pues, aquí está, mire, ya avanzando, lo que es, y, solo para que tengan una idea, miren, escurre, bastante agua, ahí, si, ya está lleno otra vez, es cierto, y ahí está el jefe, con todos los poderes, así que, para los que nos están viendo, a los que nos están sintonizando, a través de esta plataforma, a través de este canal, es una iniciativa comunitaria, que pretende rescatar este importante recurso natural, que definitivamente sirvió muchísimos años, a nuestra comunidad, y para las personas que me están viendo también, a través del canal, y a los barabonienses que quieran sumarse también, quiere ponerle usted su granito de arena, pues, se puede contactar directamente, verdad, ahí, con don máximo Lara, para los que lo conocen, o, pues, también aquí estamos siempre a la orden, ya sabe, cuestiones, siempre, digamos, de recursos, pues, siempre con la misma transparencia de siempre, así que, amigos, muchas gracias a todos los que han estado pendientes del video, les pido darle like, compartir y comentar, y por supuesto también, suscríbase al canal, de Rodri 503, y nos despedimos, denle like al video, y, por supuesto, apóyennos viendo los comerciales, nos vemos, hasta la próxima, ¡Gracias!